A ver, se celebró en Alemania por primera vez el Campeonato Europeo de Fusbolistas Desnudas. Se divierten mucho las muchachas y el público más. Otra, un perro de la Guardia Civil en España será condecorado hoy por la Organización Benéfica Británica PDSA, son sus iniciales, por su actuación en la detección de un artefacto explosivo en Palma de Mallorca en 2009. Es el primer perro en España y el segundo fuera del Reino Unido en recibir dicha condecoración que ha sido otorgada a 21 perros en todo el mundo. Ladren en vez de gritar viva o bravo. En España, un hombre llamó por teléfono a emergencia porque se acababa de romper una pierna. Cayó desde una altura de seis metros, pero acababa de robar y llevaba lo robado. Qué suerte porque nada más se rompió la pierna, de esa altura se matan. ¿Te acuerdas del coqueto? Sí, cómo no. Allá anda pagando su doble pena. Por la mujer esta que escapó de un secuestro lanzándose desde el segundo piso. El coqueto está perfectamente, puede que mejor que yo. Sí, se recuperó y anda toda. No creo, sus lesiones fueron gravísimas. Más que alguien que trabaja en ese penal donde habita, me garantiza que está en perfecto estado de salud. Ya habían dicho que es que se había recuperado por completo. Alguien nos mintió ahí, porque se supone que tenía fractura de columna. Nunca estuvo tan mal. No. Alguien nos mintió. Ahí les va una información tonta, medio sonza, pero otra muy preocupante. Una noticia superficial primero y luego con el mismo personaje otra cosa espantosa, terrible. Mira, músicos argentinos rindieron tributo al Papa con la grabación de dos tangos que se suman a la papamanía desencadenada en Argentina tras la elección. Bueno, pero el Papa acaba de hacer una declaración. ¿De dónde llama? Reconociendo abiertamente la existencia de un lobby gay en el Vaticano. ¿Qué se le ofrece? De una red de corrupción homosexual. En la curia hay gente santa, de verdad. Hay gente buena. Pero también hay una corriente de corrupción. También la hay, es verdad. Se habla del lobby gay y es verdad, está ahí. Hay que ver qué podemos hacer. Y es verdad, está ahí. Algunos definitivamente le niegan el saludo. Él va detrás de un presidente, no es exactamente, pero es impresionante como los hombres de blanco y con sus características según su vestidura religiosa, no solo no le dan la mano, sino lo ven con desprecio. Y su santidad, con aquella humildad que lo caracterizaba, su corobita, agacha la cabeza cada vez que le niegan el saludo. Esa fue la última visita oficial que él tuvo y después de esto vino su renuncia. Pero quiere decir que esa red de corrupción estaba plenamente enterada que el Papa ya sabía de esto y por lo mismo le negaban hasta el saludo. ¿Qué va a hacer este nuevo ministro, este nuevo Papa? Pues tiene que hacer algo porque cuando tú delatas algo, cuando tú lo das a conocer y lo abres públicamente, no te puedes quedar con los brazos cruzados. Bueno, y este Papa llega de fuera, no tiene antecedentes, por eso puede abordar el tema con libertad. El otro había pasado toda su vida en la burocracia del Vaticano. Mira, una paracaidista salta del techo de un edificio, muy alto, y entró por la ventana del décimo piso. María se llama una austriaca de 22 años que tuvo la terrible experiencia este fin de semana al realizar un salto desde el piso 52. El paracaídas que llevaba se le abrió de manera incorrecta y terminó azotándose contra el edificio. La joven estaba participando en un campeonato mundial de saltos, pero se estrelló en España finalmente, contra el balcón del décimo piso, donde por fortuna había una ventana abierta y una pareja de ingleses que la ayudó a entrar. ¡Qué suerte! Solamente iba sangrando de la nariz. De película. Está registrada en algunos programas de televisión la forma en que el paracaídas se le hace churro, se vuelve a abrir y otra vez se hace un molote. Es muy arriesgado el paracaidismo en edificios. Es un deporte que está prohibido en todos lados. Por el viento. Sí, sí. Un escaso ámbito para moverse. Y qué bueno que se volvió a tomar algo de aire el paracaídas, porque si no hubiera quedado ella, como totalmente desbaratada, se salvó de milagro. Si vuelve a volar es una irresponsable. La FIFA lanzará un reconocimiento al futbolista más odiado del mundo. ¿Sabes por qué se ganó este medallón? No. Porque un futbolista de la liga local en Tucumán, en Argentina, aventó salvajemente a un perro que se metió en la cancha. Ah, claro. Lo agarró y lo aventó, pero no alcanzó a saltar la valla del alambrado. Chocó contra este y cayó el pobre animal otra vez. Sí, recuerdo la imagen. Sí, sí, sí. ¿Y qué? No, pues nomás es el más odiado porque incluso lo expulsaron por su acción, pero también hubo un panameño, Luis Moreno, que asesinó de una patada una lechuza que aterrizó en el pasto de un partido de balompié colombiano en 2011. No, pues nomás es el más odiado. No, pues nomás es el más odiado. Exageración. Reacciones. A ver, este chavo hizo una apuesta con sus amistades. Y les dijo, sí, cómo no, va a la apuesta. Estuvo tres días en coma. Se tomó un litro de salsa de soya por una apuesta con sus amigos. Luego comenzó a tener convulsiones y espasmos. Lo llevaron a un hospital en Virginia, en Estados Unidos. No respondía a los estímulos. Tenía una alteración neurológica. El sistema nervioso no le funcionaba bien. Eso dijeron los médicos. El doctor dice que es exceso de sodio producido por la gran cantidad de sal que tiene la salsa de soya. Los niveles volvieron a la normalidad después de cinco horas. Pero fue hasta después de tres días que despertó del coma. Se está recuperando. Y ya no va la comida china. El suero para eliminar sodio. Es un suero glucosado para compensar posiblemente. Y inducción también para eliminar los líquidos. Gracias. Y oxígeno y en coma esperar. Qué barbaridad, pero qué irresponsabilidad. Cuánta ignorancia. Este líquido, esta salsa de soya, con unas cuantas gotitas sazonas. Y le das el punto. Jamás salas una comida a la que le vas a poner salsa de soya por su gran contenido de sal. Y esto es ignorancia. Y quien le propuso esta apuesta sabía perfectamente lo que le iba a provocar. El más odiado de la escuela posiblemente. Gracias. 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 Gracias.